Mira, nosotras no estamos en ninguna situación. Yo ejerzo es un trabajo, presto unos servicios, recibo una remuneración. Yo no estoy en ninguna situación ni de lástima, ni de víctima, ni de discapacidad, mucho menos. Soy una mujer, soy madre, soy tía, soy hermana, abuela no porque todavía estoy muy joven. Soy muy sencilla en mis cosas, me gusta que mis compañeras aprendan, aprendan a defenderse, aprendan de los derechos de los que siempre fueron negados cuando hemos decidido ejercer el trabajo sexual. Soy una mujer del común, una mujer de la universidad de la vida, una mujer trabajadora sexual, orgullosa de su trabajo, madre de tres hijos y una mujer emprendedora. Siempre que he ejercido el trabajo sexual he estado en la expectativa de defender a mis compañeras. Le falta mucho conocimiento de la realidad del trabajo sexual en el país y en el mundo. En Colombia no es necesario de traer ejemplos de otros países. Con lo inteligente que somos y con lo que hemos avanzado, tenemos suficiente para construir en beneficio a la población, cumpliendo deberes para obtener derechos. La doctora no sabe cuál es la diferencia de trata y de trabajo sexual. Al ser aprobado, aumenta el 100% de la vulnerabilidad, de la explotación, de la clandestinidad y peor, vulnera los derechos laborales y la integridad personal de quienes decidimos ser trabajadoras y trabajadoras sexuales autónomos en el país. Es un trabajo que da economía. Entonces, ella está vulnerando y está desconociendo los fallos constitucionales. Aquí quien le corresponde construir con nosotras las bases es al Ministerio de Trabajo, no a Clara Rojas. El Consejo de Estado dio el fallo en la sentencia 594 y exhorta al Ministerio de Trabajo con el acompañamiento del Ministerio, acompañamiento de algunos abogados, de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTS. La Red Latinoamericana y el Caribe de Trabajadoras Sexuales es un proyecto donde se den las condiciones dignas donde prestamos servicios sexuales. Tengamos una salud integral. Tengamos el derecho al trabajo, a ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores sexuales. Hablar de derechos laborales, buscar esa máxima protección. Entonces, es buscar la igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de derechos constitucionales. Porque parece que cuando decidimos ejercer el trabajo sexual, todo desaparece alrededor nuestro. Nosotras buscamos eso. El derecho de cualquier trabajador o trabajadora independiente. Trabajo sexual autónomo. Con las garantías plenas. Eres. Gracias.